San José, hombre justo, Padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo, ruega por todos nosotros, llévanos de tu mano San José, llévanos allí bajo tu sagrado manto, cúbrenos y protégenos. Queridos amigos, continuamos con esa gran devoción a San José en este séptimo día de la novena, todos con mucho amor y con mucho gozo, vamos a continuar en este día con esa devoción a ese gran patriarca, recuerden, San José siempre estará con nosotros, siempre que lo necesitemos estará junto a nosotros, por eso queremos que esa devoción a San José, que ese cariño y afecto a San José, nos acerque cada día más con confianza para poder pedir su intercesión y también vamos a pedirle que nos ayude a imitar, a imitar sus grandes virtudes, la virtud del silencio, de la humildad, del trabajo. San José, gran patrono, cúbrenos y protégenos con tu manto y ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia, protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y a María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén, amén y amén. Séptimo día de la novena. Oh, benignísimo Jesús, así como por seguir la voluntad de tu Padre Celestial, permitiste que tu amado Padre San José en la tierra, padeciese el dolor de perderte por tres días, así te suplicamos humildemente, por intercesión del mismo San José, que antes querramos perder todas las cosas, y disgustar a cualquier persona, que dejar de hacer tu voluntad, que jamás te perdamos a ti por el pecado mortal, o que si por desgracia te perdiésemos, te hallemos mediante una buena confesión. Amén, amén, amén y amén. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales, desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje. Letanías a San José Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Protector de la Orden Agustiniana, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros, Señor. Lo nombró Administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. Amén. Oración final para todos los días. Oh custodio y Padre de Vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que perseverado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente, con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz, el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Es asombroso el poder de San José, incluso dormido. Por eso, cuando no puedas dormir, cuando veas que los problemas te superan, rézale a San José dormido para conseguir la tranquilidad, para que Dios se presente en tus sueños y te indique el camino a seguir. San José, te pedimos en esta noche que veles nuestros sueños, que nos cubras y que nos protejas, y que siempre tengas presente nuestras intenciones, porque sabemos que no hay nada difícil que tú no puedas cumplir. No hay nada imposible que tú, San José, no puedas cumplir. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste de escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concede, concédenos que le veneremos como protector en la tierra y merezcamos tenerte como protector en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos o de los siglos. Amén. San José, Esposo y fiel Esposo de la Santísima Virgen María, casto y patrono de todos nosotros y de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Bendícenos junto a Jesús y María en esta noche y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos ustedes.